Raposos, platear, los años en acción, marchar, sentir el tiempo, viento, nieve, lluvia, nube y sol. Raposos, platear, senderos de ilusión, respeto y protección, de amigos sin paz. Mochila y bastón, carpení, carpení, soy feliz, con gran precaución, caminando, controlando siempre así. Cansancio y tesor, muy enchido el corazón, hay que llegar y el destino termina. Mmm, 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 marchar, sentir el tiempo, viento, nieve, lluvia, nube y sol. Raposos, platear, senderos de ilusión, respeto y protección, de amigos sin paz. Cansancio y tesor, muy enchido el tiempo, viento, nieve, lluvia, nube y sol. Raposos, platear, senderos de ilusión, respeto y protección, de amigos sin paz. Mochila y bastón, carpení, carpení, soy feliz, con gran precaución, caminando, controlando siempre así. Cansancio y tesor, muy enchido el corazón, hay que llegar y el destino termina. Sí, yo también Me voy a poner Bueno, como veis Por ahí siguen subiendo Mis compañeros Esta es la La fresquera Siguen subiendo Mis compañeros Nos quedamos por aquí Tranquilamente Descansando Y luego pues iremos bajando Tranquilamente también Y ya está ¿Le quieres pasar? Para que lo que quieras Escalones Sí, exactamente Eso es para Trabajo Yo que yo ¡Gracias!